¡Suscríbete al canal! Gracias por estar con nosotros compartiendo otro episodio de WWN Español. Nosotros somos... ¡Yeah! Y Marcelo Mayuillaman Rodríguez. Y vimos en SmackDown la presencia del hostel Holtz Hogan, quien estuvo hablando del universo lo contento que se sentía por volver a entrar al Salón de la Fama de WWE, ahora como parte de la NWO. Sin embargo, ya que estaba ahí, pues, se suscitaron otras preguntas. Bueno, una pregunta como que pensaba de uno de sus más grandes rivales. Es Goldberg, precisamente el hombre a quien se enfrentará el diablo y yo, el demonio, Bray Wyatt, en el Super Showdown. Y claro, una vez el Hulkster empieza a hablar de esto, es interrumpido por Bray Wyatt desde la Casa de Diversión de las Luciérnagas. Y eso del Firefly Funhouse a mí me pone los pelos... Si van a hablar de él, es justo que él aparezca, ¿verdad? Y no solamente se lo dijo a Hogan, sino que se lo lanzó directamente a Goldberg. Yo creo que ustedes no saben exactamente lo que se están metiendo. Yo creo, y lo dijo claramente, que lo que le espera a Goldberg en Super Showdown es candanga con burundanga. El diablillo ha tumbado a todo el mundo. ¿Caerá también Goldberg? Esas fueron las palabras que utilicé. Tal cual, yo no cambié ni una coma, ni un acento he cambiado. Bueno, igual lo que es importante también es que en SmackDown la semana pasada, realmente el pasado viernes, estábamos... Pero si no he dicho nada, que te ríes como... Es que me da risa. La bruja del oeste está con nosotros hoy. Bueno, lo que importa es que era el día de San Valentín, del amor y la amistad. Supongo que por eso se ríe Marcelo, porque él no sabe lo que es el amor y la amistad. Pero lo que importa es que Otis, Otis tenía una cita llena de amor y amistad con Mandy Rose. Otis estaba muy bien ataviado, muy bien peinado. Llega al restaurante donde se va a encontrar Mandy Rose con flores en mano. Y resulta que ve que Mandy Rose está hablando con Dolph Ziegler. Y fue un poco raro. Otis se sintió como muy extraño, así que simplemente tiró las flores al piso y... Las flores parecían de plástico. Yo me pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Salmón o bacalao? Ustedes deciden. Ambos son muy buenos. Bueno, ustedes saben que es lo exquisito y que es lo que no. Pero bueno, lo importante es que obviamente la pachanga continuaba esa noche. Y ustedes sabrán cómo los usos se han querido meter en la vida de Morrison y el Miss. Obviamente Morrison y el Miss han estado un poco indispuestos y le lanzan un reto. Pero los usos se deciden a ser los tontos. No responden. Ah, que responda a otro. Adivinen quién responde. Ah, ya sé. El primo, Roman Reigns. Quien decidió enfrentarse a mis caballos esa noche por equipo, pero tenía que encontrar un compañero. ¿Quién quiere hacer compañía con Roman Reigns? ¿Quién quiere hacer compañía con Roman Reigns? Compañero de equipo de Roman Reigns, te puedo dar una respuesta como esta. Ah, que envidia al Miss. El Miss envidia a Daniel Bryan. Claro que sí. Daniel Bryan y Roman Reigns unidos contra el Miss y John Morrison. Y claro, con todas las travesuras del Miss y John Morrison, llegaron Daniel Bryan y Roman Reigns encendidos, pero por acá. ¡Qué malo onda! Y el ruge Roma. Y viene a toda la máquina. Le quitaron el filo a la lanza. Hay relevo. Hay traves, cuidado, busca la rompa. ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Qué malo onda! Aquí puede ser Copa del encima del Miss y engancha. ¡Uno, dos y viene el rescate! De manera inesperada, inusitada, Bryan. ¡Qué malo onda! Bryan, patadas en la mitad del cuerpo de Morrison que se golpea la espalda contra el Miss. ¡Ahí hay más, hay más, hay más! Le acaba de robar tremenda victoria al Miss. ¡Ahí viene Bryan, lo intercente del Miss con tremenda patada! Por mala gente, le acaba de robar tremenda victoria. Esto era tan importante como cuando venció a Versailles Mania para salir campeón de WWE. Esta victoria era grandiosa, necesaria para el Miss. Bueno, amigos, posiblemente tengamos otro gran final con la rompa a cráneos. Aquí está en malas condiciones Roman Reigns celebrando la victoria anticipadamente al Miss. Sí, pero está perdiendo mucho tiempo. No pienses en Bryan, no pienses en Bryan. Haz tu movida tú. ¡Ahí viene la derecha del superhombre! ¡Se lo dije! ¡Y ruge Roman y ruge la gente! ¡Se lo dije! ¡Y ahí viene Roman Reigns, peligro para el Miss! ¡Y tremenda lanza que partió en dos al Miss! ¡Se fue la bícica de todo! ¡Encima Roman Reigns, cobertura en cancha de pierna! ¡Uno, dos y esto se acabó! ¡Roman no es fácil! ¡Y el Rey Kormi con el centro! ¡Y droga sigando a Roman Reigns! Bueno, total, se está suspendido. ¡Mejor! ¡En la nuca! Bueno, total, después de todas las que ha hecho Roman con sus primos, esto es una nimiedad. Una tontería, un detallito. Lo que le han hecho al Rey Kormi, primero que nada, ha sido de frente y segundo, se lo ha merecido. ¿De frente? Una vez más, el cierre de combate. ¡Qué tremenda derecha del superhombre! Yo pienso que Miss desperdició unos segundos preciosos. ¡Y luego de un protagonista! ¡Partido en dos! Bueno, espero que esto no afecte su psiquis camino y convertirse en campeón en pareja junto a Morrison. Gran victoria de Roman Reigns y Tanner Brant, pero aquí termina Puerto de la Risa, el Rey Kormi en su centro flotante. Luego de lo que le acaba de hacer a Roman Reigns, yo creo que eso va a encender aún más al perro mayor para esa lucha dentro de la jaula de acero contra el Rey Kormi. Dentro de un par de semanas, yo creo que ese carruaje tiene alas y de ahí se va directamente para Rhea. ¡Esta es pinta de Rey! ¡Esta es pinta de Rey! ¡Chao, que se queja precisamente de ese crédito! ¡Chao, que pasa la noche siguiente en Raw para dejar muy claro dos cosas! ¡Uno que se estaba dando palmaditas en la espalda por cómo se deshizo de Rhea Ripley en TakeOver Portland! Y dos, para dejar muy claro que en el camino a WrestleMania va a aplastar a una Rhea Ripley que se está beneficiando del trabajo que ella pasó para llevar ese título a las alturas a las que ha llegado. Es la reina. Voy a seguir ensayando, de que WrestleMania quizás me salga mejor. Algo muy serio. Todavía no sabemos exactamente por qué Randy Orton le hizo lo que le hizo a Edge y a Matt Hardy. Ha sido horrible. Él se sigue disculpando por algo que nadie entiende por qué se disculpa. Y esta semana se suponía que Randy y Matt tuvieran una lucha súper libre. Obviamente Matt no estaba de alta médica y ni siquiera debió salir al ring donde estaba Randy Orton de alguna forma como para seguir preguntándole por qué hacía lo que hacía. Está loco, Matt Hardy. Para empezar, esa disculpa de Randy Orton decía lo siento, pero sus acciones dicen otra cosa. Yo quedo igual. No entiendo nada. La verdad, por favor, completamente horrible. Y para colmo, con una cuellera, Matt Hardy y Randy Orton proceden a atacarlo nuevamente. Y esta vez fue verdaderamente horrible contra los escalones de entrada al cuadrilátero. Dos conchertos, es decir, siguetazos nefastos. Un área muy delicada de la anatomía de Matt Hardy. Una imagen horrible y completamente innecesaria. Inapropiado de parte de Matt. ¿Tú no vas a una fiesta de lobos hambrientos disfrazados de oveja? Un poco de por favor que te comen. Un poco de por favor te digo yo a ti. No debió ir. Y te voy a decir más. No debió ir. Lo único positivo, si es que hay algo positivo dentro de esto, es que al menos les podemos dar una actualización acerca de Matt Hardy. Y sabemos que fue una facilidad médica y que ya este punto ha sido dado de alta y se está recuperando en su casa. Pero uff. Le deseamos lo mejor. Ahora amigos, esta semana en Raw vimos por primera vez algo que se denominó el sermón del Mesías de los lunes por la noche, o sea, Seth Rawlings. Obviamente fue muy inspirador su mensaje. Y habló de varias fases que va a tener que incrementar poco a poco para llevar a WWE a un futuro maravilloso, esplendoroso. La fase 1 era simplemente mosquear quienes eran los debiluchos para tratar de rehabilitarlos al sistema. La fase 2 era desgoñingar a cualquier mequetrefe que quisiera ponerse a lo necesario. Esa fase 2, ahí está el problema, porque los primeros que dijeron esa fase 2 como que no nos gusta fueron los Viking Raiders. Así que creo que Seth Rawlings se estaba celebrando prematuramente. Los Viking Raiders llegaron directamente, fueron a atacar a Murphy y a AOP. Y de la nada salió Kevin Owens y a Tuki, una tremenda paralizadora al propio Mesías de los lunes por la noche. Es que no aprende, cabrón. Bueno, aprendió muy bien, porque a la paralizadora le quedó increíble. Ahora, eso nos llevó al evento central de la noche. Relevos australianos Kevin Owens y los Viking Raiders unidos para enfrentarse a los discípulos de Seth Rawlings, Murphy y AOP. Discípulos, lo dice con un desdén que no me gusta para nada. La pregunta de los Bitos Mates era, ¿podrán los discípulos del Mesías terminar con los no creyentes en Monday Night Raw? Allá quiere llegar Murphy, viene por el aire. No, esquiva, esquiva a AOP. Y, oh, Super Pop Pop. Se acabó. No me iba a contar, no me iba a contar, y no hizo falta que contara. Otra vez, esto se convirtió en una gallera. Los Vikingos entran a proteger a AOP. Ellos están pensando lo que creo que están pensando. No, no, no. Dos topetazos al unísono. Hermosos. Conectan a los aliados de AOP. Paralizado. Paralizado quedó Don Murphy. Se acabó. Ahora sí. No, no, no. El Mesías. El Mesías. Aleluya. Aleluya. Claro, justo cuando su equipo iba a perder. Y tú pensaste, tú pensaste que el Mesías iba a permitir que Kao y los Vikingos deslucieran de esa manera a sus discípulos. Oh, oh. Estás loco. Y ahora el juego de los números se impone una vez más. Bueno. La gente tiene que aprender tanto temprano. Y él lo dijo. Es la fase dos. Hay que determinar quiénes son los debiluchos y tratar de hacerlos cambiar. Tratar de que aprendan. De rehabilitarlos. Y si no se rehabilitan, pues... ¡Fuera, por la calle! Estaba a punto de ganar esto. ¿Qué opinan más para su equipo? ¡No los dije! Esto es lo que pasaría si se meten en el camino del progreso. Te lo dije. Se los dije. Esto es lo que iba a pasar. Si tratan de impedir e interponerse frente a mi visión. Kevin Owens. Tú me has crucificado desde el primer día. Y ahora es hora de que nosotros te crucifiquemos a ti. ¿De acuerdo? Te crucifica... ¿Sí? Sí. ¡Oh, Ángelo Dawkins! ¡Oh, Ángelo Dawkins! ¡Oh, Ángelo Dawkins! ¡Street Prophets! ¡Oh, por el aire! ¡Cómo huele este hombre! ¡Oh, lanza! ¡Lanza! ¡Los Ángelo Dawkins! ¡Los Street Prophets! ¿Y qué hacen ellos aquí? ¡Ah, ahí está! Frente a frente con el Mesías Ángelo Dawkins Montesford! ¡Pero qué trompeta tocan ellos en esta orquesta! Bueno, yo no sé, pero los Viking Raiders están aquí también. ¡Los saqueadores, Viking! ¡Ah, ja! ¡Oh, yeah! Y ahora huyendo el Mesías de los Lunes por la noche. No se llama a huir. Es el hombre que lidera. No puede exponerse de esa manera. No puede crucificar utilizando su propia palabra ahora. Kevin Owens, ¿por qué sale corriendo? ¿Sabes qué? Se anotaron una muy mala los Vikingos. Anotándose esa, salieron desweñingados. Y ahora los miembros de Street Prophets quieren tener el mismo destino. ¿Tienen que caer igual? Sin embargo, mira esto, mira esto, mira esto. ¡Panalizador en el centro del ring! Y miren las puntas, miren las puntas. ¡Montes! Y también, ¡no! ¡Uno de los Vikingos! Y está aquí, bota humo. ¡Sid Rowling! Oye, esta no fue la noche del Mesías de los Lunes por la noche. ¿Viste? Ahí va a volar. ¿Viste la altura de la plancha? ¿De verdad de Montes? Mira cómo trata. Murphy, mira cómo huele este hombre. ¡Qué plancha hermosa! Sí. Rowling sabe, mira esto, mira la altura de la plancha Zapito de Montes. Rowling sabe que esto no va a ser fácil. Él lo tiene clarísimo. Y va a tener muchos enemigos en el camino para liderarnos hacia el futuro. Pero cuando se tiene la razón, se tiene la razón. Y la palabra final tendrá siempre el Mesías. ¡Punto en boca! ¡Punto en boca! Amigos, no lo olviden, este jueves 27 de febrero a las 12 horas del este, podrán ver WWE Super Shootdown por WWE Network. Otro gran, gran evento que ustedes no se pueden perder. Y la cartelera, papá, ¡qué lujo! Es una cartelera de película. Estamos hablando de que el campeón de WWE, Brock Lesnar, defenderá su título frente a nadie menos que Ricochet. ¿Qué? Eso va a ser un combatazo. La velocidad, el poder aéreo de Ricochet frente a la fuerza bruta de Brock Lesnar. Ahí se va a cobrar Lesnar lo que Ricochet le hizo en Royal Rumble. Pero también por el campeonato universal veremos enfrentado al demonio. Brett Wyatt defendiendo ante Goldberg. ¿Quién dice que su reinado fue muy corto? ¿Será que su intento de ser campeón otra vez también será corto? No sé si eso es el campeonato universal para dónde va a ir. Pero bueno, también sabemos que Roman Reigns se va a enfrentar al Rey Colvin. Y esta vez para evitar interferencias por a... De los primos de Roman, ¿qué harás decir? Ah, querrás decir de Dove Sigler. Que todo está pendiente de Manu. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Lo que no vamos a dejar ahí es que esto va a ser dentro de una jaula de atero. ¡Qué qué! Y además por los campeonatos en pareja de SmackDown veremos a The New Day enfrentados a Miss Caballos. Nuevamente quieren reverdecer sus laureles como campeones. El Miss y John Morrison. Y familia, ahora tendremos un presidioso trofeo Tumwai. Y va a ser más que presidioso porque tendremos una lucha aquí por ruleta rusa. Es decir, entra uno, combate hasta el próximo hasta que quede solo un hombre en pie que podrá irse a casa con el presidioso trofeo Tumwai. Le apuesto mis canicas al fenomenal AJ Styles. Y además por los campeonatos en pareja de Raw, veremos como Miss Caballos, el mesías de los lunes por la noche, Seth Rollins y su discípulo Murphy, se enfrentarán a The Street Profit. ¡Esos tipos son unos rocheleros! ¿Para qué van a estar ahí? ¡Rocheleros! ¡Sí, bochincheros! ¡Arma fiesta! ¿Cuál es el problema de eso? ¡No, la cosa es seria! ¡No, la cosa es seria! ¡Eh, eh, eh! ¡Y la arma en donde sea! ¡Se pasa muy bien! La fiesta va a ser para todos, para que no te pongas jurado. Y puede ser, sí, vista por WWE Network. No lo olviden, este mismo jueves, 27 de febrero a las 12 horas del Este. A nombre de Jerry y Marcelo, y yo más Rodríguez, nos vemos en Super Showdown. ¡Cabalga! ¿O a chafitoso, chico? ¿O a chafitoso? ¿O a chafitoso? ¿O a chafitoso en una ricoche? Yo soy un hombre serio. ¿Es serio? ¿Tú has sido serio en tu vida? ¡Cabalga! ¡Cabalga! ¡Cabalga!